Bueno, pues nada, recién elegido, Leo Messi, y nada, todo tuyo. Emoción hasta el final y lo hemos podido contar en el telediario. Sí, sí, se arrolla un poquito infantino, pero bueno, lo hemos podido contar. Pero bueno, lo hemos podido dar y ofrecérselo a los espectadores. Gracias, Sergio. Terminamos ya, lo hacemos con el tiempo, con Mónica López. Gracias por acompañarnos, volvemos mañana. Gracias.